Me paro aquí hermano, pero Dios está en el asunto, gloria a Dios, ¿sabe por qué le digo? Porque la alabanza ha confirmado el mensaje de hoy hermano, esa última alabanza verdad hablaba sobre Jesucristo, sobre lo que aconteció en la cruz de Calvario y hoy el Señor habló a mi y esta semana y me decía, mi pueblo necesita evangelio, sanción, aleluya, nosotros llevamos el evangelio, pero muchas veces como pueblo se nos olvida que es el evangelio, que es la esencia de la muerte de Jesucristo, aleluya, y eso vamos a aprender hoy, gloria a Dios, aleluya, decía, tomó mi lugar, ¿verdad? Llevó mi cruz y todas esas cosas es fácil decir, bueno, Jesús murió por ti, pero ¿qué significa eso? Aleluya, conoces el peso de lo que estás diciendo, oh alabado sea tu nombre Jesús, aleluya, aleluya, aquí está Jesús, aquí está Jesús, aleluya, aquí está Jesús, aleluya, un alabado sea tu nombre, se puede sentar, gloria a Dios, aleluya, se puede sentar, gloria a Dios, aleluya, como Ha sido unas dos semanas difíciles para mi hermano, me he sentido enferma y muy débil y cuando se me dio el calor, hasta quise decir, bueno, bueno, voy a quedarme así, bueno, aleluya, porque como han sabido, ha estado malado en mi boca, aleluya, pero es medio revelación en medio de la semana, aleluya. Y Él me hizo enseñar en mi corazón que yo abrí mi boca y Él me sugería, que si yo dejaba de hablar y de alabarle, no seré sano, oh, alabado está el Cordero. Aleluya, cuantos dan un aplauso a Cristo, aleluya. Anímite, febre, aleluya. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53. Gloria a Jesús, aleluya. Cristo vive, aleluya, y el que medita en sus palabras sabe de qué se trata el capítulo 53 de Isaías. Aleluya, habla sobre el Cordero que fue inmolado, aleluya. Habla sobre aquel Jesús que vino para la salvación del mundo. Aleluya, pero lo que vamos a estudiar hoy, hermanos, es la esencia de, aleluya, de este capítulo. Isaías 53, gloria a Dios, aleluya. Sea Dios que ha añadido palabra en mi boca. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso, aleluya, en reverencia a la palabra, de levantar sermón. Gloria a Jesús. Y vamos a leer todo el 53 de Isaías. Poderoso, Dios. Por eso, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le desee. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja de... Aleluya, de... Aleluya, de... ...de esquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue vio. Y se despuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso derrotarlo. Sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por las transgresiones. Pueden sentarse, hermanos. Oh, Dios su rey, aleluya. Alabados al Cordero. Gloria a Jesús, aleluya. Sabes, el Señor, antes que se me fuera del privilegio, yo a mi esposo le decía cuando hace quizás el principio del mes, yo le decía, ¿sabes qué? Yo traigo un mensaje en mi corazón. Hay un mensaje que arde dentro de mí. Y yo sé que lo voy a tener que compartir mejor. Y todo, ¿verdad? El Señor da el privilegio, pero no, yo no lo pido, hermanos. Aleluya. Yo siempre digo, Señor, tu voluntad sea hecha. Poderoso rey, aleluya. Porque no fui llamada para maestro, para otras cosas, hermanos. Yo soy ministra de alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Pero a veces Dios, por su gracia, yo entiendo que me quiero salir. Aleluya. Y tengo que dejarme. Gloria a Dios. Y tengo que estar siempre preparada. Poderoso rey, aleluya. Aleluya. El capítulo 53 habla sobre nuestro Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Es un capítulo largo. Es un capítulo que a muchos hasta quizás se les hace complicado. Son palabras grandes. Son palabras que parecen en chino. ¿Verdad? Solamente comprendemos, ¿verdad? Las palabras comunes, ¿verdad? Él sufrió, Él murió por nosotros. Y como que ahí resumimos el capítulo, ¿verdad? Pero a veces tenemos que ir al contexto, hermanos. Tenemos que ir al griego. Tenemos que ir al diccionario. Porque hay palabras que muchas veces el pueblo no entiende y no estudia a profundidad. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, hermanos, aleluya. ¿Cuántos saben que la muerte de Jesús fue por nosotros? Aleluya. Fue por nosotros. Y para Él. Gloria a Dios. Porque todo lo que Dios hace y hizo desde el principio, desde la creación del hombre, hermano, y hasta cuando venga su reino y Satanás sea echado en el fuego, todo será para la gloria de Dios. ¿Saben? Dios hace todas las cosas para sí mismo. Y a veces no las entendemos. Muchas veces, aleluya. Yo he escuchado argumentos de ateos que dicen, ¿qué hay de bueno en que un padre mate a su hijo? ¿Qué hay bueno en eso? Y dicen, el Dios de la Biblia es un Dios injusto, es un Dios cruel, pero nuestro Dios, aleluya, la muerte de Jesús, aleluya, fue algo más grande que una tortura a un hijo, hermanos. Fue una obra redentora, aleluya. Y cuando digo redentora, digo que fue una obra, aleluya, para Él y para nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Y fue para todos los que existen en este mundo, hermanos. Aleluya. La obra de Jesús en la cruz fue algo muy bello, aunque se vea cruel. Aunque, aleluya, si vamos a cuando Jesús fue crucificado, todo suena horrible, ¿verdad? Todo suena horrible, sus azotes, aleluya. Y luego, aleluya, que todavía su pueblo preferiría, aleluya, preferió a aquel que sí hizo maldad y lo dejaron ir libre. Y a Jesús lo mandaron al Calvario. Qué injusto, ¿verdad? Y muchos podríamos decir, ¿pero por qué? Mira, hermanos, la obra que pasó en la cruz fue por nosotros. Aleluya. Y creo que muchas veces olvidamos eso. Lo que Jesús ha hecho en la cruz, que es el Calvario por nosotros. Aleluya. Poderoso Dios. Muchas veces nosotros decimos, bueno, Jesús murió por ti, ¿verdad? Jesús te ama, pero no sabemos explicar por qué murió por nosotros. ¿Por qué era necesario que uno justo, que uno tan bello, que uno que fue recto, sufriera lo que sufrió? Porque la verdad que fue un acto de amor, hermanos. Eso fue lo que aconteció en la cruz del Calvario. Poderoso Dios, mire, aleluya. En Isaías, Isaías empieza a hablar primero, aleluya, sobre unas cosas que yo subrayé aquí. Empezando el capítulo 4, en adelante, hasta el, perdón, el versículo 4 al versículo 6. Les voy a, les voy a, aleluya, repetir las palabras. Dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestras rebeliones, nuestra paz y el pecado de nosotros. Ahí hay muchas cosas, hermanos. Enfermedad, dolor, rebelión, paz y pecado. Aleluya. Poderoso Dios. Y, aleluya, muchas veces, aleluya, nos preguntamos, ¿verdad? Quizás en nuestra aflicción, Señor, pero tú ya llevaste la enfermedad, en la cruz del Calvario, la venciste, la muerte. ¿Por qué todavía estoy enferma? Aleluya. ¿Por qué todavía tengo dolor? Bendito Dios, aleluya. Poderoso Rey, aleluya. Pero, en verdad, que la, sobre todas las cosas, lo que aconteció en la cruz del Calvario, aleluya, fue para perdón de nuestros pecados, hermanos. Porque de eso estaban los necesitados. No de ser sanados de enfermedad. No de, no de que Él quitara nuestros dolores. ¿Verdad? Era necesario que Él quitara nuestro pecado. Aleluya. Y puede decir usted, pero, si Él quitó nuestro pecado, seguimos pecando. Y a veces peco todavía. No, hermano. Aleluya. La fe que ponemos en Jesús, que Él venció la muerte y que Él ahora es nuestra ayuda para alejarnos del pecado. Eso, aleluya, tiene peso. Eso es lo importante. No es tanto que tú peques. No es tanto que, a veces, se te sale una mentira, ¿verdad? Y te afliges y te menosprecias. Es que, porque Jesús ya venció la muerte, aleluya, tenemos que creer que el pecado ya no morará en nosotros. Aleluya. Porque Él ya lo llevó. El problema ya no está ahí, hermano. Tienes que enfocarte en lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Más abajo, dice que Él, aleluya, poderoso Dios, dice, puesto su vida en expiación por el pecado. Mire, la expiación, la palabra expiación significa cubrir. La importancia de lo que aconteció en la cruz del Calvario era cubrir nuestros pecados. Qué bueno, hermano. Qué bueno es el Señor, poderoso Dios. Cubrir. Expiación. Mire, Levítico 5, ahí hablan sobre la expiación que tenían que dar por el pecado. Un cordero sin macha, ¿verdad? Levítico 5 habla sobre la expiación que se daba con carneros, ¿verdad? Con animales. Aleluya. Por el pecado. Pero esos animales no limpiaban el pecado. Era, aleluya, un sacrificio para que el sueldo te pudiera orar. Aleluya. Pero no borraba el pecado del hombre. Aleluya. Pero Jesús borra el pecado del hombre. Poderoso Dios, aleluya. Es una obra más grande. Aleluya. En una expiación, aleluya. En la Biblia estaba leyendo que, dice en una frase, en una expiación, el justo muere por el injusto. Poderoso Dios. Y eso fue lo que aconteció. Un justo murió por nosotros. Y muchas veces podemos decir, pero, pues Él no hizo nada, ¿verdad? Y la verdad es que nosotros merecíamos morir. Nosotros merecíamos estar en la cruz. Y yo creo que todos ustedes ya lo saben. Aleluya. Yo lo entendí desde el primer día, ¿verdad? Y cada vez que peco y cada vez que fallo a Dios, digo, Señor, yo merezco, aleluya, el pecado, el castigo. Yo merezco tantas cosas. Pero, ¿qué alegría me da saber que un justo murió por mí? Y eso es justo, hermano, porque, aleluya, ¿cómo experimentaríamos el perdón? Aleluya. Si nosotros cometer falta. Para eso, aleluya, murió Jesús, aleluya, para que experimentáramos el perdón verdadero. El amor verdadero. Porque, en verdad, Jesús dijo que el que da su vida por sus amigos, ese es mayor. Y él fue nuestro amigo, y es nuestro amigo más. Aleluya. Aleluya. Bendito seas tu nombre, Jesús, aleluya. Dios hizo una obra bella en la cruz del Calvario. Hizo dos obras en una al lado. Dos obras en una. Poderoso Rey, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Con él mandara Jesús. Aleluya. Muchos pudieron ver al Padre. Aleluya. En los tiempos de Jesús. Porque Jesús dijo, el que me ve a mí, el que cree en mí, ya ha visto al Padre. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Mediante un sacrificio, nuestro perdón fue alcanzado por medio de Jesucristo. Aleluya. Y eso es hermoso, cuánto lo creen. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Y por medio de la sangre de Jesús, por medio de su muerte, fuimos justificados. Muchas veces hicimos esto. Somos justificados. ¿Pero qué significa eso, hermanos? Dice, justificación. Dios quitando la culpa y el pecado. La justificación hace al hombre recto delante de Dios. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. La verdad es que nosotros, en nuestra humanidad y en nuestro pecado, aleluya, no, aleluya, nunca podremos ser, nunca, aleluya, íbamos a poder ser rectos delante de Dios. Porque dice en Génesis que desde, aleluya, desde el principio Dios vio, aleluya, que el hombre, aleluya, se dispuso a hacer maldad. Que su pensamiento era de hacer mal continuamente. Aleluya. Y es la verdad que continuamente el ser humano no ha cambiado. Tiene el deseo y tiene, como está caído, hermano, está en el hoyo, está, aleluya, en tinieblas. Su deseo fuera de Cristo es siempre pecado. Y muchos se justifican, aleluya, pues, yo creo que soy bueno, ¿verdad? Yo doy diezmo, yo, quizás yo doy, aleluya, yo soy millonario y doy de comer a miles, ¿verdad? Yo, yo no sé, ayuda a la ancianita a cruzar la calle. Yo soy bueno con mis vecinos y hay tantas justificaciones y nosotros así éramos en el mundo. No, pues, yo sí, yo sí tomo, aleluya, yo, yo le traigo rosas a mi esposa, ¿verdad? Yo hago todo lo bueno, pero la verdad es que nadie es bueno, hermano. Porque hay hombres que delante de otros hombres muestran sus buenas obras. Pero uno no sabe si, aleluya, cuando vuelva a la casa, cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, si en su trabajo es fiel con su esposa. Porque, aleluya, fuera de Dios tuvimos y teníamos obras malignas escondidas. Yo las tenía, hermano. Y yo me imagino, y yo he escuchado que, aleluya, cada uno de ustedes también vino de un mundo, aleluya, caído. De pecado y cada quien tenía su vicio, cada quien tenía algo, aleluya, de lo cual avergonzarse. Poderoso Dios, aleluya, poderoso Dios, aleluya. Pero la justificación te hace recto delante de Dios. Pero no es porque seas bueno y no es porque, aleluya, agradaste a Dios, sino que a Él le agradó amarte y buscar. Aleluya. Aleluya. Solo lo más limpio, aleluya. Solo alguien que no tenía pecado podía justificarnos. Nosotros, los animales, no nos iban a salvar, hermano. La expiación que daba Israel no iba a borrar su pecado. Aleluya. Porque aún los mismos sacerdotes que ministraban eran pecadores muchas veces. Ellos mismos pecaban. Ellos mismos. Aleluya. Oh, precioso Dios, aleluya. No está más recto delante de Dios. ¿Sabe? Hay aquellos que hoy en día ponen su fe en un hombre. Y no vamos a dar, aleluya, denominaciones, ¿verdad? Ni religiones. Pero usted sabe de lo que me estoy refiriendo. Tiene la confianza en un hombre que se sienta en una silla. Pero ese hombre es igual que tú y yo. Aleluya. Él no borra el pecado. Aleluya. Con tu creer que Jesús venció el pecado. Esa es la fe, hermano. Aleluya. Poderoso Dios, tú ya eres recto. Ya eres recto. Aunque sigas fallando. Y cuando fallas, aleluya. Y cuando pecaste, corres al altar y dices, Señor, en realidad yo soy débil. Pero tú fuiste fuerte. Pero tú venciste la muerte. Aleluya. Pero tú me vas a cambiar. Pero tú lo vas a cambiar. Oh, no, no. Por ver. Eso es lo más importante, hermano. La justificación que Dios nos dio, ¿verdad? De Jesús. Oh, aleluya. Muchos le seguían. Multitudes le seguían. Y Jesús mismo lo dijo. Le seguían porque querían comida. Porque querían milagros. Pero, hermanos, al final del día eso no es lo más importante. ¿Cuántas veces no nos afligimos, hermanos? Oh, Señor. Me dieron un diagnóstico de que tengo diabetes. Oh, Señor. Tengo cáncer. Me voy a morir. Oh, Señor. Mi esposo no me quiere. Oh, Señor. Oh, Padre mío. Fallé en esto. Fallé en lo otro. Pero eso no importa, hermano. Aleluya. Poderoso Dios. Lo más importante es que, aunque todavía no hemos alcanzado la perfección. Aleluya. Ya eres recto por fe. Aleluya. Ya vas al cielo por fe. Por fe, Jesús. Dios, Cristo. Hola, vamos. Dios, Señor. Oh, Padre. Dios, Señor. Hermano Pastor. Aleluya. Su mamá estaba perdiendo su vida. Pero, ¿sabe por qué nos alegramos, hermanos, en su velorio? Porque no le pusimos importancia de que ella iba a perder su vida. Nuestro gozo era que ella estaba justificada. Que ella ya iba al cielo. Y yo creo que esa fue la fe de la hermana también. Muchos cuentan que la hermana decía, no, yo estaré bien. Yo estoy bien. Y yo me imagino que alababa a Dios en el hospital. Ella estaba perdiendo su vida, pero a ella no le importaba que la estaba perdiendo. Porque su gozo era que ella era justa. Que ella era salva. Que Jesús ya la había alcanzado. El mismo Pablo un día se encontró en la situación, también en esa misma situación, hermano. El mismo Pablo en segunda de Corintios, capítulo 12. Llegó un tiempo donde Pablo puso enfoque. Aleluya, hacia la enfermedad que tiene en su cuerpo. Empezó a decir, Señor, quítame esto. ¿Qué dijo? He rogado tres veces al Padre que me lo quitara. ¿Verdad? Llegó un momento de él. Me imagino que solo pedía eso. Enfocó su mente, su corazón en su enfermedad. ¿Verdad? En su aguijón. ¿Y qué le dijo al Padre Todopoderoso? Bástate mi gracia. Pablo, no entiendes que no importa que si tienes un, aleluya, tienes una molestia. Bástate mi gracia. Mi gracia. La gracia de Dios para con Pablo es que ya lo vias salvado. Y eso era lo más importante. Le dijo, deja de enfocarte en lo que estás pasando. Deja de pedirme por tu enfermedad. Eso. Aleluya. No te he llamado, aleluya, para que te enfoques en tu enfermedad, sino que para que te goces y que te he hecho salvo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Aleluya. ¡Buenos notos de Dios!